¿Quieres ser entrenador de fútbol? Estamos con Killer después de la unión a dar B1, Rayo Vallecano 1. Killer, ¿cómo ha sido el partido? Pues bueno, un partido duro, un partido intenso, en el que las ocasiones han sido para nosotros, pero no hemos tenido la fortuna de meterlas y al final en un balón parado, al final del partido, en el último minuto nos han hecho gol. Oye, este campo es complicado, ¿verdad? Puntuar aquí, ellos se han jugado muy cerrado, sobre todo en esta primera parte, ¿es difícil rasgar aquí algo? Campo difícil siempre, además pequeño, con un equipo correoso, pero bueno, quieras o no, si has visto el partido tampoco hay lugar a dudas, hemos tenido muchísimas ocasiones, hemos tenido el dominio y al final no las hemos podido materializar y nos vamos con un punto. Sabe muy mal, ¿verdad? Que te empaten en el último minuto, cuando ya es la última jugada, pero es justo ha quitado el final, ¿verdad? Sabe mal, porque teníamos tres buenos puntos aquí en un campo difícil y en una ocasión aislada pues te hacen un gol y te empatan el partido. Bueno, al fin y al cabo el equipo sigue puntuando, son diez, si no me equivoco, sin perder. Son diez partidos sin perder, seguimos puntuando, seguimos en la lucha arriba y lo importante es seguir. El siguiente fin de semana tenemos un partido y toca ganar, así que desde mañana, pues ya pensar en el siguiente partido. Que bueno, aunque sea duro, eso se puede solucionar si se vuelve a ganar en casa el próximo fin de semana. Claro, tampoco, bueno, es un empate, nos duele hoy, pero hay que seguir trabajando para conseguir los puntos mañana. Oye, cuéntanos, ¿qué te ha pasado hoy en la cara? Que la tienes... Pues nada, siempre es tener un campo difícil, un equipo difícil, pues es una batalla y bueno, al final en un choque, pues te haces heridas como esta. Bueno, pues Ayo, suerte para el próximo partido y gracias por atendernos. Muchas gracias.